María Dolores de Cospedal valora positivamente la salida al exterior de nuestras empresas durante la celebración de los 20 años de AGE, Ciudad Real. Según los datos oficiales, la región es la segunda a nivel nacional que más ha crecido en exportaciones. La colaboración de la Asociación de Jóvenes Empresarios con el Gobierno Regional en aspectos tan importantes como el Observatorio Regional del Mercado, como en la elaboración de nuestra estrategia Castilla-La Mancha 2020 para la reindustrialización de Castilla-La Mancha, para la innovación y la investigación en Castilla-La Mancha también está siendo muy importante o en programas tan importantes como los que se han comentado aquí por el autoempleo y por la innovación. La presidenta de la comunidad felicitó a los empresarios por el esfuerzo realizado en los tiempos de crisis, momento que señaló como el más oportuno para apostar por el emprendimiento. En los caminos difíciles no hay atajos, ni hay tampoco trucos que salgan de la chistera. Esto se basa y se fundamenta en trabajar, en tener objetivos. Los jóvenes empresarios no solo conmemoran su aniversario, sino también los logros conseguidos y los que quedan por alcanzar, que se observan cada día más cercanos gracias a los programas para el fomento de formación y empleo previstos por el Gobierno de Castilla-La Mancha. Promover la cultura emprendedora y atender a las necesidades de los empresarios. Con esta firma iniciábamos el movimiento de jóvenes empresarios en Castilla-La Mancha y desde entonces formamos parte activa de la Confederación Española Iberoamericana de Jóvenes Empresarios Menores de 40 Años. Seguir avanzando por el camino del trabajo y del esfuerzo. Esta es la clave, afirma Cospedal, para terminar del todo con la crisis. El resto de no ser dependientes.